qué tal mis amigos bienvenidos a un vídeo más en muchas ocasiones me han preguntado mis seguidores me han comentado más bien que tienen problemas cuando tienen un formato y ese formato lo utilizan otras personas que sucede que las otras personas por desconocimiento por lo que sea dañan las funciones o las fórmulas que contienen en ese formato y me han pedido una alternativa para poder proteger las funciones o fórmulas y que otras personas que acceden a los archivos o los formatos no puedan modificar las fórmulas sino que únicamente puedan modificar las secciones en donde tienen que meter datos o las que tengan que modificar sin necesidad de modificar o alterar las fórmulas y las funciones que tienen en el formato así es que en este vídeo voy a explicarlo de una forma muy rápida lo más rápido posible para que ustedes lo entiendan y vean qué fácil y práctico es bienvenidos amigos soy francisco terán y empezamos miren aquí tengo yo un formato tengo funciones y tengo cálculos y vamos vamos a proteger las solamente las celdas que contienen funciones y formatos para que nadie lo pueda modificar o pueda alterar el formato que ya está hecho dentro de las funciones me refiero fíjense normalmente si yo voy a seleccionar toda la hoja no selecciono todo pulso control 1 y nos dirigimos a ustedes les va a parecer así pero si nos dirigimos a la pestaña de proteger van a ver ustedes que está activado la opción de que dice bloqueada esto no quiere decir que las celdas están bloqueadas esto que quiere decir fíjense que está seleccionada toda la hoja esto que quiere decir que toda la hoja se bloqueará cuando yo proteja mi hoja como protejo mi hoja si me voy a revisar y aquí digo proteger hoja me va a pedir que ponga una contraseña 1 2 3 por ejemplo digo aceptar me pide nuevamente 1 2 3 aceptar ahí se ha protegido toda la hoja bien escribo aquí no puedo escribo aquí no puedo no puedo escribir en ningún lado porque se protegió toda la hoja porque se protegió toda la hoja voy a desprotegerla para que ustedes vean porque si yo selecciono todo control 1 porque aquí en proteger está bloqueado ahora qué es lo que voy a hacer yo ahorita voy a desmarcar este bloqueado y digo aceptar voy a desproteger la hoja igual estaba desprotegida podía escribir aunque esté aunque aquí aunque aquí miren esté bloqueado igual puedo escribir repito porque eso no significa que la hoja esté bloqueada significa que se va a bloquear cuando yo proteja la hoja ok entonces voy a control 1 a quitar este bloqueo de aquí bloqueado aceptar van a ver ustedes que aquí en las funciones me da un mensaje indicando que la celda está desprotegida me dice bloquear celda entonces ahorita toda la hoja de hecho está desprotegida aunque yo ponga proteger hoja va a se va a poder modificar porque todas las celdas están desprotegidas ahora bien como quiero proteger solamente las funciones y fórmulas tengo que seleccionar todas las funciones aquí en este caso tengo sólo estas y estas pero si ustedes tuviesen que seleccionar en varias filas y no sepan en dónde están las funciones hay una manera de seleccionar todo de una sola de un de un solo de una sola de un solo clic cuál es nos vamos a inicio y vamos a la opción de buscar y reemplazar la lupita buscar y seleccionar desplegamos la flechita hacia abajo y aquí escogemos fórmulas y nos seleccionará todas las fórmulas de la hoja y una vez que está seleccionado vamos a pulsar nuevamente control 1 para que nos aparezca esta ventana nuevamente de formato de celda y en la pestaña proteger volvemos a poner bloqueada si volvemos a activar la opción bloqueada decimos de aceptar aún no se bloquean las funciones repito esto significa que cuando yo proteja la hoja esas celdas quedarán bloqueadas entonces ahora lo único que me queda es justamente eso proteger la hoja me voy a revisar y aquí voy a decir proteger hoja escojo una contraseña cualquiera yo voy a poner en este caso 1 2 3 nada más digo aceptar 1 2 3 pueden poner la contraseña que ustedes quieran ojo cuidado se les vaya a olvidar la contraseña no porque si es un problema y tengo tengo un vídeo en donde les ayudo a recuperar este tipo de problemas no cuando se olviden la contraseña ahora fíjense tengo aquí confirmar contraseña si yo digo aceptar ya se protegió pero que se protegió se protegió solamente las celdas que están con bloqueada como yo desbloque aquí todo y solamente volví a bloquear estas de aquí entonces ahorita si ya fíjense si yo escribo cualquier cosa en cualquier lado lo puedo hacer si lo puedo hacer miren pero si yo quiero escribir aquí que tiene una función ahí está ya no me deja si voy acá no puedo si voy acá no puedo sin embargo esto no quiere decir que queda bloqueado y no va a cambiar el valor va a cambiar el valor si yo aquí digo por ejemplo 10 vean que si cambia si aquí digo 5 vean que si cambia a pesar de que están protegidas entonces las personas que quieran modificar estas funciones ya no lo van a poder hacer porque las celdas que están con funciones y fórmulas están protegidas si quiere si queremos nosotros desbloquear esas 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 celdas para modificar las 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 funciones pues muy sencillo tenemos que irnos nuevamente a la opción de revisar desproteger hoja y aquí ponemos la contraseña en mi caso era 1 2 3 pongo aceptar y ahí si fíjense yo ya puedo escribir lo que sea dentro de las celdas y si quiero volver a proteger como ya le di un formato de desbloqueo acá proteger hoja nuevamente 1 2 3 1 2 3 van a ver que otra vez queda bloqueado únicamente las celdas que tienen funciones o fórmulas así de simple mis amigos muy fácil muy sencillo aplíquenlo en sus formatos para que personas que utilizan sus archivos no dañen sus funciones no dañen sus fórmulas y mantengan los formatos intactos y se ahorrarán mucho tiempo recuerden también dejar sus comentarios dejar sus deditos arriba suscríbanse a los canales recomendados a este canal también y pues eso permitirá que pueda yo seguir creando contenido nada más por el momento mis amigos les agradezco su presencia el día de hoy y nos vemos hasta la próxima